En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebra hoy la Iglesia, la fiesta de Santa Teresa, Virgen y Doctora de la Iglesia, que sirvió para la reforma del Carmelo. Y además hoy se cumplen 30 años de la fundación de hecho, no de derecho, de los franciscanos de María. 30 años que el Padre Santiago Martín decidió iniciar, porque así sentía que el Señor se lo pedía, este camino, esta familia espiritual. Después en la humilidad os hablaré más sobre este particular. Vamos a rezar las laudes del lunes, que están en la página número 1. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré, y mi llanto cesará. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el buicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Hortán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familia de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Al eres el cielo, goce la tierra. Retumba el mar y cuanto lo llena. Vitoré en los campos y cuanto hay en ellos. Aclamad los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor. Bendecís su nombre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios nuestro, que por tu Espíritu has suscitado a Santa Teresa de Jesús para mostrar a tu Iglesia el camino de la perfección, concédenos vivir de su doctrina y enciende en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Eclesiástico El que teme al Señor obrará así, observando la ley alcanzará la sabiduría. Ella le saldrá al encuentro como una madre y lo recibirá como la esposa de la juventud. Lo alimentará con pan de sensatez y le dará a beber agua de prudencia. Apoyado en ella no vacilará y confiado en ella no fracasará. Lo ensalzará sobre sus compañeros para que abra la boca en la asamblea. Lo llena de sabiduría e inteligencia. Lo cubre con vestidos de gloria. Alcanzará gozo y alegría. Le dará un nombre perdurable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. El cielo proclama tus maravillas, Señor. Y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Dios es temible en el consejo de los ángeles. Es grande y temible para toda su corte. Señor de los ejércities. ¿Quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Porque tú eres su honor y su fuerza. Y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo. Y el Santo de Israel nuestro Rey. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero. Y mi carga ligera. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Permitidme que hoy no predique de Santa Teresa de Jesús. Que es la Santa del Día. Sino que aprovechando que se cumplen 30 años. De la fundación de facto, de hecho. De los franciscanos de María. Exprese a Dios mi agradecimiento por este acontecimiento. Y quiera compartir con vosotros también. Aquello que siento y experimento. Yo conocí al Padre Santiago hace ya muchos años. Tendría yo en torno a 19 años. Estaba estudiando primero de Derecho. Recién salido del Seminario Diocesano de Alicante. Lo había abandonado dos años antes. Porque experimenté que no era mi lugar. Y al final de primero de Derecho. Con un amigo vine aquí a Madrid. Este amigo sí que conocí al Padre Santiago. Y entonces vine a pasar una semana para acompañarle. Y allí fue donde me encontré con el Padre Santiago. Percibí desde el primer momento una atracción especial. Porque Dios le había dado muchos dones. Entre ellos, el don de la palabra. El don de explicar el Evangelio para hacerlo carne. Para hacerlo vida. Para hacerlo sencillo y por lo tanto práctico. No era un sacerdote. Otros tienen otros dones. Él tiene estos. No era un sacerdote que hablaba de generalidades. Es un sacerdote que sabía explicarte el Evangelio para hacerlo carne en el día a día. Conforme fui conociendo al Padre Santiago, fui descubriendo en él su fe y su confianza en Dios. Una fe y una confianza en Dios que cuando conoces los acontecimientos de su vida se hace más palpable, más real todavía. No fue fácil el inicio de los franciscanos de María. El Padre Santiago Martín provenía de una familia religiosa. Los franciscanos eran terciarios que nacieron en Mallorca. Cuando él descubre que el Señor le pide que forme, que funde esta nueva familia, lo hace no porque le apeteciera, sino porque sentía una obligación para con Dios. Hacer aquello que el Señor me pide. Él tenía un grupo de chavales que le iba a acompañar. Un grupo de jóvenes que habían entrado en los franciscanos porque le seguían a él y encontraban que él era un modelo para amar más a Dios. Pero el Señor decidió probarle. Y inicia esta etapa de la fundación de los franciscanos de María sintiéndose despojado de todo. Todos esos chicos que le iban a acompañar en la nueva fundación, por unas cosas o por otras, por presiones de unos y de otros, le abandonaron. Y los franciscanos de María nacieron marcados por la cruz, marcados por la soledad. De esas palabras que decía Santa Teresa, solo Dios basta. Solo Dios basta. Y aquella sensación de orfandad del Padre Santiago, aquellos momentos de dolor, cuando empieza la fundación solo, solamente con la asistencia y el apoyo de Dios, que no es poco, pero humanamente solo, marcaron toda su vida y marcaron el devenir de esta familia espiritual. La cruz del Señor es el camino que tenemos que seguir para amar a Cristo. Y aquella cruz significó que el Padre Santiago respondiera a Cristo con esas palabras que tantas veces nos ha transmitido a los demás. Señor, me fío de ti. Me fío de ti no cuando todo va bien, no cuando todo es perfecto, no cuando todo sale como yo creo y yo he planificado, sino me fío de ti, aun cuando no comprendo tus planes, aun cuando supone para mí una verdadera cruz aceptar el misterio de lo que me pides. Porque me amas, porque me quieres, porque te has entregado por mí, me fío de ti, Señor. Estas son las circunstancias en las que nacieron los franciscanos de María. Circunstancias similares a la Santa Teresa de Jesús, de cruz, de dificultad, pero de absoluta confianza en Dios nuestro Señor. En que Él cuando te pide algo, te va a dar las fuerzas necesarias para que lleves a cabo esa misión que Él te encomienda. Que tendrás que abrazar la cruz, que cargar con el yugo del amor que Él te pide, pero que nunca te va a abandonar, porque cuando Dios pide algo, da las fuerzas necesarias para que lleves a cabo esa misión y esa tarea. No tengas miedo. Ante las dificultades de la vida, ante las cruces, ante los momentos de tiniebla, no tengas miedo. Hay alguien que nunca te abandona. Ese es Dios, que siempre te sostiene, que te da las fuerzas necesarias para que lleves a cabo la misión que Él te ha encomendado. Pues pidamos por la Iglesia, por todos aquellos que formamos parte de ella, para que hagamos la voluntad de Dios, para que abracemos la cruz, para que nos fiemos de Él, aun cuando a veces no comprendamos el porqué de las cosas. Señor, me fío de Ti, me pongo en Tus manos, acepto la cruz, aunque a veces no entienda el porqué de lo que me pides. Que el Señor nos ayude a todos. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel a la voluntad de Cristo, su fundador. Roguemos al Señor. Pedimos también por el signo de los obispos que está tratando el tema de los jóvenes, para que sea luminoso, para que afronte nuevos caminos que sirvan para llevar a los jóvenes a Cristo, para que sirva también a esos jóvenes a vivir como el Señor les pide. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos también por todos nosotros que hemos sentido el amor de Dios, pero que también a veces el peso de la cruz hace que desfallezcamos, para que elevemos nuestra mirada a Cristo y desde la cruz Él llene nuestro corazón de esperanza. Roguemos al Señor. Pedimos también por las hijas de Santa Teresa de Jesús, para que lleven a cabo la misión que el Señor les ha encomendado. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros comida de salvación. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sean aceptables a tu majestad nuestros dones, Señor, a quien tanto agradó Santa Teresa de Jesús con la ofrenda de sí misma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque eres glorificado en la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los Santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos martina y conrado y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose santa teresa de jesús los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santa que nos atrevemos que nos atrevemos que nos atrevemos y líbranos del mal libranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del señor señor no soy digno de que vives en mi casa pero en una palabra que me arrastra la paz amén 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 Amén. 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 Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Amén. 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 Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Señor Dios nuestro, concede a tu pueblo, alimentado con el pan celestial, cantar eternamente tus misericordias como Santa Teresa de Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.